Damas y caballeros, chicos y chicas, como no, estamos aquí con el primer Power Ranking de la temporada 2023, claro, ya el otro fin de semana se disputó el primer fin de semana de Gran Premio, el Gran Premio de Bahrein, así que, claro, los señores y señoras de la Fórmula 1 junto a los señores y señoras de Aranco, Aranco, nos han sacado pues por aquí el primer Power Ranking del hashtag BahreinGP, como estáis viendo, primera posición para Fernando Alonso, 9.6, segunda posición para Max Verstappen, 9.4, tercero se lo lleva Albon con su Williams, un 9 para él, cuarta posición para Gasly, 8.6, empatados en la quinta posición Charles y Stroll, ambos con 8.4, séptimo puesto para el mexicano Sergio Pérez, octavo lugar, perdón, iba a saltar al noveno por la cara, octavo lugar para Valtteri Bottas, 7.8, novena posición para Logan Sargent, 7.6, Damas y caballeros, novedad de este 2023, ahí lo tenemos, décima posición para Luis Hamilton. Bueno, obviamente vamos a empezar a criticar, ¿no?, que es lo que nos gusta, no, a ver, sinceramente, bueno, yo que sé, no, si esto estuviese conforme con mis pensamientos, no hablaría sobre ello, pero como yo que sé, algunas diferencias me apetece hablar, ¿no?, siempre desde el respeto, por supuesto, y desde la opinión personal de cada uno. Primera posición para Fernando Alonso, bueno, además, antes de nada, paréntesis, sobre todo a mí me gusta hablar sobre esto, sobre este Power Ranking, porque me hace gracia, ¿no?, que digan que solamente, supuestamente, tienen en cuenta el rendimiento individual del piloto, perdona, pero no, o sea, lo siento, señores y señoras, de la Fórmula 1, de arranco, esto no es así, yo creo, ¿vale?, porque, por ejemplo, te iba a decir, ¿no?, primera posición, Fernando Alonso, 9.6, a ver, ¿Fernando está para ser primera posición? Perfectamente, yo creo que sí, ¿no?, porque de rendimiento puramente individual del piloto, creo que este fin de semana ha estado espectacular, ha estado a un rendimiento muy, pero que muy bueno, es cierto que en este vídeo, sobre todo, en este Power Ranking no voy a comparar a Fernando Alonso con su compañero de equipo, Lance, no creo que Lance, bueno, pues haya estado al 100%, vaya, hasta el mismo, el otro día, ¿no?, reconoció que si no llega a terminar en la zona de los puntos, hubiese abandonado el gran premio a 20 vueltas del final, ¿no?, o sea que, bueno, pues por eso mismo, ¿no?, te digo que no le voy a comparar con su compañero de equipo, pero de todas formas, creo que individualmente el rendimiento de Fernando Alonso ha sido súper, súper, súper mega top, ¿vale?, el sábado en Quali clasificó, bueno, pues en quinta posición, por encima, por delante de los dos Mercedes y justo por detrás de los dos Ferrari y de los dos Red Bull, y bueno, ya remató la faena, ¿no?, el día siguiente, el domingo, cuando, pues bueno, tiene sus diferencias al comienzo de la carrera, pero bueno, saca lo mejor de sí mismo y consigue finalmente terminar en una tercera muy buena posición, una tercera posición en la cual se ve que el Aston Martin es muy, pero que muy bueno, que se ve que probablemente sea la segunda mejor escudería, por lo menos, a ritmo de vuelta, a ritmo de vuelta, perdona, a ritmo de carrera, a ritmo de carrera, quizás a una vuelta Ferrari esté por encima de los de Aston Martin, pero de momento, en este último Gran Premio en Bahrein, Aston fue la segunda mejor escudería, ¿no?, por eso te digo, creo que el rendimiento de Fernando ha sido muy, pero que muy bueno, hizo unas hazañas muy buenas el domingo, a pesar de ese pequeño toque al principio con su compañero de equipo, a pesar de después de ese también pequeño toque, pequeño beso con Carlos Sainz, después de adelantarse a los dos Mercedes y de adelantar a Carlos Sainz, ojo que si Charles no llega a abandonarlo, a lo mejor también Fernando se lo llega a comer, puede ser, pero sobre todo todo eso, evidentemente, es porque él tiene un grandísimo rendimiento y porque es muy, pero que muy buen piloto, pero el monoplaza también hace bastante, ¿no?, claro que es espectacular ver a Fernando Alonso en un pollo con un Aston Martin, y por eso entiendo el 9.6, de verdad, pero no me digáis entonces que valoráis única y exclusivamente el rendimiento del piloto, porque a lo mejor, oye, Fernando de verdad fue el que mejor rendimiento tuvo este último fin de semana pasado, ¿no?, pero a lo mejor también existe la posibilidad de que alguien hubiese hecho quizás una mayor puntuación que Fernando, si solamente contabilizamos el rendimiento puro del piloto, no lo sé, te lo digo, pues con pilotos, por ejemplo, que se han quedado fuera, ¿no? A ti quien te dice que Lando Norris no ha estado al 100% todo este fin de semana, pero porque lleva un Maglata, un Maglaren un tanto, bueno, pues extraño, pues no es muy espectacular, ¿no?, y entonces aquí no sale, pero claro, a lo mejor Lando sí que ha dado el 100% del mismo, ¿no? Bueno, por eso me gustan estos vídeos al final, porque son de debate un poco, ¿no? Bueno, siguiendo al siguiente tema que a mí, bueno, aquí me he quedado bastante a gusto, la verdad me ha quedado aquí un trozo bastante largo. Segunda posición para Max Verstappen, 9.4, estamos aquí un poco en las mismas, ¿no?, aunque bueno, también te digo, creo que aquí está más que justificado, ¿no?, porque es que el rendimiento de Max Verstappen durante todo el fin de semana fue espectacular, excluyendo los entrenamientos libres, pero a ver, aquí, señores, donde se cocina, donde se ve el fuego real, es en quali y es en carrera, ¿no?, y realmente es lo que cuenta, y tanto en quali como en carrera quedó primero y quedó primero, no cometió ningún fallo, ningún error, ni en quali ni en carrera, lo hizo todo perfecto, lo único cuando se rayó, cuando su ingeniero de pista lambiase, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia, creo que es italiano. Bueno, pues le comenta, ¿no?, que tiene que hacer ese target, ¿no?, de 37, es de 1.37, se la pela un poco y durante un par de vueltas hace un poco el bellaco, ¿no?, pero realmente nada fuera de lo normal y de lo común, o sea que, la verdad, poco que decir con ese 9.4. Si hubiese sido un 9, te lo compro, si hubiese sido un 10, también te lo compro, ¿no? O sea, realmente a Max que le hubiese faltado hacer la fast lap, quizás, y que Red Bull hubiese hecho el pit stop más rápido, y que hubiese sido el mejor en FP1, FP2 y FP3, puede ser, ¿no?, pero vaya, fin de semana brutal de Max Verstappen, la verdad, ni un pero, ¿no? Tercera posición para Alexander Albon, un 9. Bueno, aquí quizás ya empiezan un poquito las diferencias, ¿no? Vamos a ver, Alexander Albon clasifica el sábado en decimoquinta posición, el domingo te lo termina en décima posición, consiguiendo un punto vital para la escudería de Groove, porque, bueno, fue el único de los dos, ¿no?, que consiguió meterse en los puntos. Un 9 para Alexander Albon, aquí tengo, sinceramente, mis dudas. Aquí es un otro ejemplo de que, sinceramente, creo que el rendimiento del Monoplaza ha pesado más que lo que el propio piloto ha aportado, ¿no? Ojo, que para meter un Williams en puntos, que sí, que este año Williams parece ser que va a dejar de ser la última escudería, aparentemente, ¿no?, y que ha dado un salto de calidad. Bueno, escúchame, ¿no?, hay que tenerlos ahí también bien puestos y saber manejar un coche, ¿no?, un carro de estos, para meter un Williams en el top 10, ¿eh?, estamos hablando del top 10, que abandonaron al final tres pilotos, que Charles estuvo fuera, que también abandonó Piastre, y Ocon también, Ocon estaba por encima de Albon, Leclerc estaba por encima de Albon. Bueno, sí, bueno, pero hay que estar ahí, pero igualmente me parece injustificado ese 9, me parece demasiada nota, teniendo en cuenta, insisto, que, bueno, esto debería de ser en función del rendimiento individual del piloto, está bien, está bien. Tercera posición para Alexander Albon, como te comento. Cuarta posición para Gasly. A ver, esto es un poco engañadizo, yo creo, esta cuarta posición, sobre todo porque está quizás muy, 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 muy basada en el gran premio, ¿no?, en la carrera, en el domingo, porque, sí, ok, me remontas 11 posiciones, Gasly, con un Alpine, terminas noveno, consigues dos puntos, además salvas los muebles de tu equipo, porque tu compañero de equipo no lo hizo, francamente, bien el domingo, sí, el sábado, pero el domingo no. Pero, claro, tenemos que hablar de eso, yo creo, ¿no?, también, de la quali, del sábado. Gasly terminó último, terminó vigésimo, sí, porque le eliminaron la vuelta, si no me equivoco, pero esa última vuelta ni siquiera le valió, ¿no?, para entrar en Q2, también se quedaba en Q1, por tanto, sí, hace un gran premio muy bueno, abandonan también diferentes pilotos, casi todos los, bueno, casi todos, todos los pilotos que, bueno, pues abandonaron el otro domingo, estaban por delante de él, ya ganó tres posiciones, igualmente se tiene que comer otras siete, se las tiene que ganar las otras siete, bueno, me parece una muy buena tarea, me parece un buen trabajo, pero la verdad es que, para mí, la quali también pesa bastante, 8.6, no sé, me parece bastante excesivo, sinceramente, o sea, no sé la nota, quizás sea de 8.6, puede ser, no lo sé, pero lo que sí que no te compro es que haya sido el cuarto mejor piloto de este último fin de semana, ¿vale?, o sea, según estos señores, según los chicos y chicas del Power Ranking, Piri Gasly fue el cuarto mejor piloto en cuanto a rendimiento individual del otro fin de semana pasado, hombre, no me lo compro, no me lo compro ni te lo compro, perdonadme, ¿eh?, como esto de aquí, como la quinta posición, no la de Stroll, ni ese 8.4, te la puedo también comprar, pero hostia, lo que sí que no te compro es Charles, bueno, ya sabéis que para empezar, piloto que no termina Gran Premio, piloto que yo, sinceramente, no me gusta valorarle, ¿no?, porque no sé, no sé qué es lo que habría sido de Charles si hubiese finalizado el Gran Premio, ¿no?, pero venga, de todas formas, si queréis, podemos hacer aquí una excepción con Charles y valorarle, ¿no?, hasta el punto en el cual abandona y, sinceramente, tengo aquí también mis diferencias de que esté empatado con Lance Stroll, ¿no?, de que tenga por lo menos esa puntuación, ¿vale?, sí, ok, Charles, lo más espectacular que hace el domingo es conseguir esa segunda posición de Checo, pero es que Checo se lo estaba comiendo, de hecho, Checo se lo come, rebaja hasta la tercera posición y abandona. Ahora, ¿por qué 8.4?, ¿por qué 8.4?, quiero decir, el día anterior en Quali también hiciste un trabajo normal y corriente, o sea, si el día anterior pudiste terminar en tercera posición, además, quería hablar sobre Charles Lecker porque, señores, ¿dónde está Carlos Sainz?, ¿a mí alguien me puede decir dónde goño está Carlos Sainz?, porque yo aquí no lo estoy viendo, que sí, que sí, que me clasifica cuarto, pero que la carrera me la termina, y la carrera me la termina en cuarta posición, no me abandona, y es el único piloto de Ferrari que salva los muebles de la escudería, yo no sé, pero a lo mejor si tú preguntas a los tifosi, yo no sé qué te dirían ellos, yo no sé si te dirían que el mejor hombre de Ferrari este último fin de semana pasado fue Carlos Sainz, que fue quien trajo los puntos a Mananelo, no lo sé, estos señores, de verdad, ¿a quién ha preguntado o cuál es su punto de vista?, pero que no está aquí ni Carlos Sainz, sobre todo cuando me metes a Charles, si no está Charles, venga, que no esté Sainz, ¿no?, pero que si está Charles, o que aquí veo que está Charles, que no esté Sainz, perdón, perdón, que sí, que Carlos no hizo aquí ninguna hazaña, no hizo ninguna movida espectacular, pero tampoco la cagó, ni tampoco hizo ningún fallo, ni tampoco lo cometió, ni tampoco lo tuvo, obviamente la culpa de que surgiese ese problema en el monoplaza de Charles no la va a tener el piloto, ni muchísimo menos, pero, hostia, quitando esa acción con Sergio Pérez al principio de la carrera, porque Sergio no sale tan bien como los Ferrari, ya por eso me lo vas a subir hasta el quinto, empatándomelo con Lance Stroll, un chaval que tenía la muñeca operada recién, y que con un puto Aston Martin, hermano, empezando octavo, te termina sexto, si no me equivoco, efectivamente, solo por detrás de Hamilton, hostia, rarito, tío, rarito, y Carlos Sainz te vuelve a repetir lo mismo, Carlos haciendo el trabajo que le pide, hermano, que es coger el coche y volverlo a traer a casa, lo cumple y ni me lo metes, insisto, preguntémosle si queréis a la gente de Maranelo o a los tifosi, hostia puta, por qué han podido dormir este fin de semana, porque, lo siento mucho, pero por Charles no ha sido, porque quien llevó el coche a meta fue Carlos Sainz, no lo sé, y el rendimiento, sinceramente, tampoco lo he visto tan dispar como para que Charles tenga un 8.4 y que Carlos no apareja ni en el top 10, yo no he visto tantísima diferencia entre ellos dos, a nivel individual, porque ambos comparten el mismo monoplaza, entonces eso lo tenemos fijo, ahora ya simplemente aquí la movida es, por qué cojones Charles tiene 8.4, está empatando en quinta posición, y Carlos Sainz, vale, que sí, un escalón por debajo de Charles Leclerc, pero haciendo el mismo trabajo y dejando el coche como se lo encontró, y recogiendo puntos, y salvando el puto culo a Ferrari en la primera puto carrera, sabes, que si no llegase por Carlos, a lo mejor Ferrari se va de vacío, extraño, valoremos un poco más, ¿no?, a ese tipo de pilotos, acojonante, la verdad, es creo que lo más heavy de esto, sinceramente, y me lo he guardado hasta este momento, flipo con que no está aquí Carlos, sinceramente, o con que está aquí Charles, si no está Carlos, que tampoco esté Charles, pero bueno, ¿qué pasa?, que a lo mejor te iba a hacer un puesto, o sea, un podio, y por eso le pones un 8.4, no lo sabemos, Fernando Alonso a falta de muy poquitas vueltas se come a los Mercedes, bueno, se los había comido antes, pero a falta de pocas vueltas se come a Carlos, si Fernando en ese momento sigue puseando, porque en ese momento en el cual ya Checo y Max están a tomar por culo, rebaja el ritmo, si sigue yendo y se sigue apretando como estaba apretando a por Carlos, que yo creo que podría haber seguido apretando, porque la gestión, sinceramente, del neumático del Aston es brutal y encima pilotado por Fernando es brutal, ¿tú crees que podría haber llegado a Charles? Yo me lo creo, ¿tú crees que le podría haber adelantado? Tampoco lo sabemos, tampoco lo sabemos, vamos a imaginar que sí, porque a Carlos sí que pudo, Charles ahí me queda en cuarta posición, Charles en cuarto puesto, habiendo empezado la carrera en tercera posición, también se merece un 8.4, porque a mí me da la sensación de que estos señores le han puesto ese 8.4 porque potencialmente podría haber quedado en tercera posición, pero tú no lo sabes, tú que has hecho esto no lo sabes, al igual que yo, replanteatelo por lo menos, no, por lo menos piensa como yo, hostia, pues no le valoramos, no, porque si no ha terminado, no lo sé, me parece un poco heavy, porque si nos ponemos a pensar, como yo creo que han hecho ellos, de hostia, a lo mejor es porque iba a terminar tercero y tal, bueno, tú imagino que estás valorando esto porque has visto el gran premio, no te digo para pensar, hostia, espérate, pero y si Fernando también hubiese venido por detrás, hubiese llegado a Charles y hubiese conseguido ese tercer puesto, mira, no lo sé, voy a dejar aquí el tema y lo voy a zanjar aquí, pero me ha parecido una auténtica locura, os lo digo en serio, por la parte de Lance Stroll, chicos, chicas, qué quiero que os diga, me parece fantástico, sobre todo a ver si Fernando tiene un 9.6, 8.4, es que Lance hizo un trabajo, pero vamos, igual o incluso mejor que Fernando, porque si nos ponemos, es que claro, el canadiense estuvo aquí todo jodido de las muñecas, vaya trabajazo, ¿no? A lo mejor Lance fue el que mejor hizo el fin de semana, bueno, insisto, ¿no? Igualmente, venga, me parece muy bien esa quinta posición y ese 8.4. Séptimo puesto para Checo, bueno, pues estamos un poco en las mismas, que sí, que Verstappen se merece un 9.4 porque fue el mejor del fin de semana, objetivamente hablando, ¿no? ¿Vale? Fue el mejor del fin de semana. ¿Qué coño ha hecho Sergio Pérez? Para que le quites un punto con cuatro, que es la diferencia que él tiene con Max Verstappen, ¿cuál es la diferencia? Para que le restes un punto con cuatro, es que flipo, o sea, es que flipo, quiero decir, Sergio Pérez, hermano, te clasifica el sábado en segunda posición, se queda menos de una décima y media de Max Verstappen, el domingo te termina en segunda posición, ojo, después de una cagada suya, cierto es, pero ojo, también, consiguió, bueno, pues salvarla, ¿no? Salvar los muebles suyos, por supuesto, adelantando a Charles Leclerc y colocándose de nuevo en esa segunda posición, cagada, cagada heavy. Mi pregunta es, ¿cagada heavy como para bajarle un punto con cuatro? Pero, ojo, que puede ser, ¿eh? Que puede ser, porque Checo normalmente debería de haber salido mucho mejor, en comparación a los Ferrari, la verdad, porque justo un día antes, además, me vi, creo que fue un TikTok en el cual comparaban todo el rato las salidas de Sergio con Leclerc, y en ese TikTok yo por lo menos vi, hermano, que Checo salía siempre mejor que Charles, hermano, y el otro día veo el domingo que fue al revés, dije, joder, me cago en la puta, hermano, vaya mala suerte que le ha dado a Checo, ¿no? Ojo que ese 1,4 menos de diferencia, ¿no?, que existe entre el IMAX está justificado, pero igualmente telita, ¿eh? Me parece telita, la verdad, me parece abusivo, un poco, la verdad, que heavy. Pero bueno, porque es que realmente el rendimiento individual de Sergio creo que fue francamente bien, no sé, pero bueno, te lo puedo llegar a comprar, ¿no? Pero también la verdad es que me parece bastante muy poca nota, muy poca nota, ¿no?, en comparación, porque es que además te empieza, igual que te termina, sí, la caga, pero consigue salvar la cagada, y tampoco puede hacer más, porque objetivamente, además también vosotros sabéis que en el momento en el cual estaba IMAX Verstappen, o sea, quiero decir, no iba a existir ningún tipo de duelo ni de pelea entre compañeros de equipo, no podía aspirar a más. Él mismo ha dicho, ha reconocido que ahí ya se acabó su gran premio, ¿no?, en ese segundo puesto, en la segunda posición, sabía perfectamente que ya no iba a poder hacer más, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. Veremos en Lleda, a ver si esto cambia un poco, porque madre mía, tú. Octava posición para Valtteri Bottas, 7,8. Bueno, me parece bien la octava posición para Valtteri Bottas, la verdad, clasifica en decimosegunda posición, termina el gran premio en octavo puesto, termina el fin de semana mejor que lo comienza, por supuestísimo, eso está claro, de hecho, comienza el fin de semana, ¿no?, fuera de los puntos, clasificando decimosegundo, pero al final te termina la carrera en octava posición, por encima de un Alpine, por encima de un Williams, y solamente justo por detrás de ahora mismo los cuatro peces gordos, ¿no?, los dos Aston, los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos Mercedes, ahora mismo el octavo puesto, a lo mejor podríamos empezar a llamarlo el nuevo primero de los mortales, ¿no?, a lo mejor, así que la verdad me parece muy bien Valtteri ese octavo puesto, la verdad, sobre todo porque consiguió, bueno, pues rebajar un poquito lo que había hecho el día anterior, ¿no?, conseguir esa decimosegunda posición. Por la parte de Logan me parece un poquito lo mismo, la verdad que con Valtteri Bottas, te termina el gran premio mejor que te lo clasifica, ¿no? Creo que clasificó Logan, lo tengo por aquí en decimosexta posición, efectivamente, y el gran premio lo terminó en decimoprimera posición, y además luchando de tú a tú prácticamente con Yuki Tsunoda, ¿verdad? Ah, no, perdonadme, una vuelta, una vuelta de diferencia tenía, vale, me he equivocado, perdona, la diferencia entre a Yuki Tsunoda y al extended album, que Yuki, vaya, cruzó la línea de meta a un segundo de album. No, Logan se quedó eso, a dos puestos, bueno, a un puesto, ¿no?, mejor dicho, sí, a dos puestos de su compañero de equipo, pero al igual que su compañero de equipo, también consiguió, bueno, cerrar un mejor fin de semana, ¿no? Aquí también no es por nada, pero quizás a Logan lo hayan metido, oye, sin desmeritarlo y sin desperdiciarlo, ¿eh?, pero a lo mejor por meter a alguien más, ¿no?, porque es que al resto, sinceramente, tampoco que lo hiciese mucho mejor, ¿no? De hecho, última posición para Lewis Hamilton, y es por eso además también, y perdona, ¿eh?, pero regreso al tema también de Carlos Sainz, hostia, que Hamilton hizo un mejor fin de semana que Carlos, ¿perdón?, ¿perdón?, bueno, vale, está bien, vale, que sí, que Hamilton el sábado en Qualy, hace incluso peor Qualy, que es un compañero de equipo, ojo, que está súper cerca de Russell, ¿eh?, y además también súper cerca de Fernando, que clasificó quinto, pero claro, es que el día siguiente, Hamilton empieza en séptima posición, y termina el gran premio en quinto puesto, ¿no?, me parece bien conseguir dos posiciones, pero a ver, tampoco nos volvamos locos, quiero decir, no eres Albon, que llevas un William, que llevas un Mercedes, ¿eh, primo?, que llevas un Mercedes, y que igualmente, hombre, yo creo sinceramente que el trabajo de Carlos fue más importante que el trabajo de Hamilton, es que Carlos al final fue el único hermano que llevó el puto coche a la línea de meta, que Carlos Sainz, no te estoy pidiendo que sea top 3, ni top 4, ni top 1, te estoy diciendo que por lo menos sea top 10, loco, que por lo menos sea top 10, tío, que por lo menos se agradezca, que parece que Charles Leclerc fue el otro día el que llevó el coche a meta, tú, no sé, me parto el culo, tío, pero bueno, décima posición, como veis ahí, para Lewis Hamilton, 7.4 con sus Mercedes, bueno, insisto, finalizó mejor que su compañero de equipo, que Russell además terminó en séptima posición, por detrás de Lance Stroll, incluso, la verdad es que el fin de de Russell no fue lo mejor del mundo, ni mucho menos, y nada, y como veis ahí, décima posición para nuestro piloto británico, ¿no?, para Lewis Hamilton, sorprendente, la verdad, no ver, insisto, como te comento, a Carlos Sainz, pero bueno, yo que sé, vamos a esperarnos al próximo fin de, bueno, adentro de dos fines de semana, ¿no?, cuando se dispute el Gran Primo de Lleda, bueno, Gran Primo de Lleda, Gran Primo de Arabia Saudí, en el circuito de Lleda, y ahí veremos si las cosas cambian un poco, porque a mí, señores, yo no sé, os voy a esperar aquí debajo en los comentarios, pero esto ya está empezando a oler raro, y es el primer Gran Premio.